Ando en el campo, hablando de excursión, aquí estamos viendo una pareja de periquitos, lindo, ve, unas aulitas, otras aulitas, vacío, mira, torturita blanca, y una pajareta, mariposa, azulejos, tomelinos, seguimos, dos pollos, una judía, una judía grande, ven, y seguidamente vemos el señor de los cielos, un cocodrilo, tranquilo, acompañado con unas nicotellas allá adentro, y aquí vemos al tigre, el tigre vemos aquí, y aquí vemos el caracol, y ya se salen los mochos y comidas.